El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos detuvo a 45 fugitivos internacionales buscados por la Interpol y procedentes de 22 países diferentes de Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio. Las detenciones se produjeron en una operación de tres días entre el martes y el jueves de esta semana, en la que también participó el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. De los 45 detenidos, 16 serán buscados por la Interpol por varios cargos de fraude, 7 por homicidio, 4 por pertenencia a pandillas violentas y entre el resto de arrestados figuran personas responsables de tráfico de drogas, violación, extorsión y secuestro, según informó el ICE en un comunicado. Entre los arrestados se incluye a Emilio Eliseo Corea Sabelar y José Ángel Vanegas, ambos procedentes de El Salvador y buscados por homicidio agravado y por formar parte de una pandilla. Después de esas 45 detenciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas añadió a su lista de más buscados a dos fugitivos, uno procedente de Nicaragua y otro de Bielorrusia. Desde octubre de 2009, la unidad del ICE encargada de este tipo de operaciones ha arrestado a 1.789 fugitivos extranjeros buscados en sus países de origen por delitos graves como secuestro, violación y asesinato.